¡Hola! ¿Qué tal amigos de La Cantina y Rede? ¿Cómo están? Yo estoy felicísima por estar nuevamente con ustedes compartiendo otro video más donde tenemos un contenido cargado de muchas emociones para todos ustedes que usted no se puede perder en el día de hoy. Pero antes quiero decirle a usted que nos está viendo hoy que si usted no está suscrito a nuestro canal suscríbase, sí, ahora mismo, active la campanita y comparta con todos sus amigos nuestros videos. También síganos en Instagram como arrobalacantinard, arrobalacantinard señores porque yo le puedo decir que somos el Instagram más activo de la República Dominicana. También pueden seguirme a mí en mi cuenta como arrobalacantinard. No pueden entrar, pedirme sus saluditos que yo con gusto le estaré saludando. Recuerden decirme de dónde me están viendo para así saludarle en el próximo video. Así que ya lo saben. Y de inmediato vamos a las informaciones del día de hoy. Señores, la información que tengo es sobre el Mega. Ustedes saben que el Mega ha tenido mucha controversia en estos últimos días. Pues todo resulta que esto estuvo en una entrevista en Alofoque y aquí tuvieron unos disturbios ya que Alofoque le hizo una pregunta sobre cómo él ve la nueva canción del Alfa, Coronado. Cómo él ve esto, qué le parece, si se está escuchando bien. Incluso también Sandy le hace unas aclaraciones al Mega como que no se está escuchando en las distintas plataformas. Como que lo encuentra un poquito fuera de base, el Mega le dice que quizás es porque él no lo sigue. Aquí se arma un tremendo, vamos a decir, reboot porque comienza él a decirle, claro, enchercha. Porque todo está enchercha mientras tanto. Hasta que Alofoque toca el tema de la nueva canción del Alfa, Coronado. Cuando le hace la pregunta, el Mega, el Mega se levanta de la silla y le dice unas barbaridades de palabras, señores, que ya usted más o menos sabe de qué yo le estoy hablando. Aquí se enoja y se va, señores, pues de Alofoque. Se va de la estación de radio y de inmediato pues comienza en algunas plataformas. Se estuvo diciendo que no le gustó para nada, que él fue a hablar sobre su carrera, que él fue a hablar de su tema, de las cosas nuevas, de su gira, que viene pronto y le saltan con cosas así. Que incluso él, fuera de estar al aire, habló con Alofoque y le dijo que por favor solamente hable de él. Que solamente le pregunte cosas de la carrera, de cómo va todo y de su gira. Para nada de nadie más. Porque a él no le interesa lo que esté pasando con los demás artistas urbanos. Ya en torno, vamos a decirlo así, que no se vea de chisme, sino que él quiere estar puesto para lo suyo, puesto para su carrera y que la gente sepa en qué está el Mega. Esto fue lo que él vio a entender al Mega, que no quiere estar, vamos a decir, en controversia por todas las cosas que han estado pasando en los últimos días en el género urbano, donde a veces hay urbano que se le pasa un poquito la raya hablando de más. Bueno, cuando el Mega hace todo esto, que discute con Alofoque y dice también que Alofoque no es nadie. Es decir, porque muchas personas comenzaron a comentar y especular de que la carrera de Mega se va a ir por el suelo después de este pleito con Alofoque. Porque sabemos que Alofoque es alguien muy importante dentro del género urbano. Según lo que el Mega estuvo dando en algunas declaraciones y diciendo también, es que para nada, que él no, vamos a decir, no acumula absolutamente nada en su carrera Alofoque. Que le da lo mismo que le hable o no. Que él cree en su talento, que él cree en su trayectoria y en la música que él hace para la gente. Ahora yo, señores, le voy a presentar un video donde el Mega estuvo en una discoteca, señores. Y yo quiero que ustedes vean lo que un DJ le hizo a Mega. Que esto fue, señores, impactante. Yo de verdad pensé que Mega iba a reaccionar de una forma agresiva, pero se manejó. Así que vamos a ver este video para que usted vea de qué yo le estoy hablando. Vamos a ver. Por haber empezado el maldito show en Tarima. Ahora vamos con el tema que yo tengo matando en la calle. Un tema que todo el mundo se lo sabe, coñazo. Yo quiero que esta noche todo el mundo lo quiera todo el mundo cantando. ¡Coño, dice así! Los pilotos aterrizaron. Vamos a buscar eso. ¡Coño, dice así! y y señores se pasan se pasaron se pasaron se pasó ese dj a hacerle esto al mega que estaba hablando karamba de su canción y miren con qué canciones que le sale con la canción vamos a decir así les de la discordia entre mega y pues al ofoque y ahora miren cómo se la pone en esta fiesta donde él estaba ya llamando a su público de su nueva canción de que la tiene quemada en la calle y miren con lo que este día y le sale incluso podemos ver que el dj disfruta poniendo la canción que no fue un error ni nada por el estilo sino que esto ya él lo tenía y programado de ponerle esa canción al mega vemos la cara de mega que yo de verdad señores pensaba que el medio iba a reaccionar agresivo hay pero se manejó yo quiero que usted me dé su comentario aquí debajo qué piensa usted estuvo bien esto de que este dj le pusiera esta canción a mega o quería buscar solamente un sonidito el dj con el mega y él pero al parecer no le salió yo creo que usted me dé su comentario o por la reacción de mega señores quizás esto fue algo planeado también por él yo creo que usted me dé su comentario aquí debajo y de inmediato vamos a la parte que más me gusta de cada uno de nuestros vídeos y ese contacto con nuestra gente con nuestros cantineros y cantineras que siempre señores están activos con la cantina y red y de inmediato quiero saludar este saludo hace mucho tiempo que yo lo tenía aquí pero por asuntos de más saludito que teníamos por ahí no había tenido el tiempo de darlo y tengo por aquí al chacún 12 que me dice que hace mucho pidió su saludo que es fiel seguidor de la cantina y red y que espera que los saludemos mi amor aquí te estamos saludando un beso para ti gracias por estar pendiente a cada uno de nuestros vídeos por seguir a la cantina y red y discúlpanos porque no te hemos podido saludar es que tantos saludos y eso y queremos siempre pues a cada una de las personas que nos escriben pues saludarle también tengo por aquí a miguel reyes que me dice saluda me please mi amor te estoy saludando también está por aquí marielis franco que me dice la primera para mí todos son los primeros desde que usted comenta y nosotros aquí lo tenemos como los primeros también tengo aquí a jonathan hill que me dice yo te veo desde españa un beso para ti nuestra gente de españa siempre activo con la cantina también tengo a norma reyes que me dice te veo desde santiago me saluda mi amor te mando un beso enorme para ti norma gracias a nuestra gente linda de santiago que siempre están activo con la cantina también tengo aquí a julio el 15 la volanta de este punta cana que me dice saludame mi amor te estoy saludando gracias a nuestra gente linda de la punta cara también está por aquí me dice dariel durán saluda me soy dariel mi amor un beso gracias por estar pendiente a cada uno de nuestros vídeos siguen suscribiendo activando la campanita y por supuesto compartiendo con todos los amigos nuestros vídeos recuerden también seguirnos en instagram como arroba la cantina rd esto fue espectáculos en la cantina bye bye